Dime, Zumba con Dime Eres la única persona dueña de mi corazón Solo a ti y a nadie más quiero en mi corazón Por eso quiero que te metas bien en la cabeza Que tú eres la única persona que a mí me interesa Y que no me gusta que tú desconfíes tanto de mí Por eso quiero que te metas bien en la cabeza Que tú eres la única persona que a mí me interesa Y que no me gusta que tú desconfíes tanto de mí No sé cómo hacerte saber Que solo tengo ojos para ti No sé cómo hacerte entender Que solamente vivo para ti Yo no sé, dime Dime Cómo te hago entender Dime Dime Cómo te hago entender Cómo te hago entender que esto Que esto que siento por ti Es de verdad sincero Y no te quiero mentir En serio yo te quiero Que esto que siento por ti Es de verdad sincero Y no te quiero mentir En serio yo te quiero Eres la única persona dueña de mi corazón Solo a ti Y a nadie más quiero en mi corazón Por eso quiero que te metas bien en la cabeza Que tú eres la única persona que a mí me interesa Y que no me gusta que tú desconfíes tanto de mí Por eso quiero que te metas bien en la cabeza Que tú eres la única persona que a mí me interesa Y que no me gusta que tú desconfíes tanto de mí No sé cómo hacerte saber No sé cómo hacerte saber Yo solo tengo ojos para ti No sé cómo hacerte entender Yo solamente vivo para ti Yo no sé Dime Dime Cómo te hago entender Cómo te hago entender Cómo te hago entender Que esto Que esto que siento por ti Es de verdad sincero Y no te quiero mentir En serio yo te quiero Que esto que siento por ti Es de verdad sincero Y no te quiero mentir En serio yo te quiero Por eso quiero que te metas bien en la cabeza Que tú eres la única persona que a mí me interesa Y que no me gusta que tú desconfíes tanto de mí Por eso quiero que te metas bien en la cabeza Que tú eres la única persona que a mí me interesa Y que no me gusta que tú desconfíes tanto de mí Dani Álvarez Julio H Latin Power Music Yandar y Justy Reggaeton City Yandar y Justy Yandar y Justy Estixe Des seemingly Un spectacle Un spectacle ¡Aç! Aparece